Comencé a verlos de lado a las seis, con Mili y... De nada Marina, si algo queremos es cuidar tu casa y cada vez que salimos de acá... Iliana, Iliana, Iliana. Iliana, Iliana, cada vez que salimos de acá hacemos lo posible, no vamos a decir los detalles, pero... No, una guardia. Hay una guardia, hay una cosa de postas, hay armas de por medio. Nadie va a robarle la casa a esta mujer. A vos te hirieron, pero bueno, no, no, no queremos tampoco... Está bien, bueno, pero no importa, fue heroico. Exacto, las cosas, viste, que se hacen bien y no se divulgan, tienen doble valor. Queda la tranquilidad interna. Sí, sí, sí. A mí cuando me vino a agradecer ella al hospital, yo estaba como, bueno, hice todo. Y había que hacerlo. Sí, obvio. Por cosas que ella nos dio y la vida es un ida y vuelta. Así que si vos nos damos a positiva, nosotros también lo vamos. Te queremos mucho, Iliana. Sí, 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 sí. ¿Qué onda? Esto. Contame. Esto. Autos Locos y esto. Ah, Autos Locos de fondo, claro. Sí. ¿Y esto qué es? Estuve a punto de poner el primer episodio de Autos Locos, pero no se veía tan bien. Así que este no es el primero, te pido perdón. No, está bien. No, bueno, yo me siento para el orto por esto que pasó. ¿Y esto es? Esto es riff. Esto es papo, en realidad. Bueno, algo de autos, vas a hablar. No hay mucho misterio, ¿no? Está bien, pero pará, pará. Vos me pidiste hacer algo ayer. Vos me tirás el faro de ayer y te vas. Ah, es verdad. ¿Y tomaste la posta? Sí. De hecho, abajo le dije, no sé ni cómo se llama esto, qué vamos a hacer. Es un enganchado. Ah, no sé de qué la va. Esto es un enganchado. Esto va, ta, ta, ta. Arranca por acá y vamos. Veámoslo. Veámoslo hoy. Veámoslo sobre la marcha, pero tiene que ver justamente como una palabra que después lleva a la otra. Exactamente. Hay un sinfín de cosas, dale. Sí. Bueno, pero arrancamos con autos. Es la partida de autos. Autos. Así que la competencia más paradigmática de carrera de autos es la Fórmula 1. Sí. Así que vamos a Listorti en la Fórmula 1, por favor. Listorti. No, Listorti no, Figuretti. No, ahí se la pasa. Dale. Tenía que salir con Figuretti. Está jodiendo. La leva. Capaque con esta. Esta. ¿Dónde va esa? Se logró meter muy adentro. Claro. Eso es lo raro. Va a joder a boxes. Un poquito de penetrí, ponele, para que en el pollo siga girando el giróscopo. Al final lo voy a terminar comprando. Sí, claro. ¿Tanto insistís? Está medio Picusio, medio Catraskele, medio Falopelli está la... Eso no va a andar bien con el flujo de aire. Pero esta es la típica de hablar de castellano a alguien que no entiende en el exterior y bueno, ahí está la nota. Es eso. Ese es. Y nunca debería haberse ido. Igual la poca onda que tienen los correos de Fórmula 1 es increíble. Y bueno, aparece este muchacho que te da miedo, ¿no? Ahí. No puse cuatro cortes desde él, hoy puse uno nada más. Hoy está esto. Y vamos a arrancar... Hácelo tranqui, por favor. Y vamos a arrancar hablando un poquito de fierreros, entonces. Fórmula 1 y los fierreros. Hoy en día en Argentina, no sé en otros países, pero como que el fierrero es todo. ¿El fierrero qué? Es todo, digamos. Los fierreros están en todos lados y son muy fuertes. Ah, es todo en el mundo. No entiendo. En Argentina, es muy fuerte. Ah, en Argentina. En Argentina. Sí, tenés razón. Sí, claro. Está el fútbol y para mí después los fierros. Sí. Después el fútbol. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar una cumbia fierrera. Yo nunca había escuchado esto. Ah. Es casi parecido... La forma de escribir la canción es casi como vos sos un botón. Ah. Generalmente son, vos eras una cosa y después sos otra. O te hacés tal cosa y sos otra en la cumbia. Aparentás... El te vendiste. La bici despintada y demás. Este es... Te haces ese que sos el Schumacher y sos un desastre. A ver. ¿Quién canta? Vos que andás oxidado cuando los camios conectás. Vos que te haces el polenta con ese autito para pasear. Vas los viernes al Galvez seguramente a caretear. Pero la vaga siempre conoce. Sos el manco más grande que has. A ver, acá para el orto. Ah. Vas a hacer picadas y haces eso. Qué nicho raro esto, ¿no? Cumbia fierrera. Cumbia fierrera es... Cumbia fierrera. Cumbia fierrera. Todo eso, ¿no? Son un aborto, generalmente. Porque lo que importa es que pique, no que ande en la calle. ¿Cuántas reproducciones tiene este video? Este poquito. No sé, la verdad que... Me da la sensación que encontraste una joyita única. Es una joyita única. Vos querías muchas joyitas, me dijiste. Sí, eh. Así que tomá joyas. Venís bien, eh. ¿Querés ver un Falcon destruido rompiendo ortos en una picada? Ortos, eh. Y en Estados Unidos, ¿no? Acá en Iowa. Dale, dale, dale. La mismísima Iowa. De visitante. Mirá lo que es ese auto. Mirá cuánta gente está corriendo. Contra el Lamborghini atrás. Claro, lo que pasa aparenta que es una porquería, pero por adentro... Ese es el entre que le hace. Jodete por... ¿Es argentino? No. Esto es un Falcon. El Falcon no se dice argentino. Bueno, pero... Pregunté por qué. No, el Falcon no se hizo en Argentina solamente. No, 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 no sé. Y le rompió el orto a todo. Fue el campeón. Pero como es por apuestas, vos apareces con ese auto picado. Te dicen, dale, apostemos y termina ganando. Ahí está. Ahí está. Bueno, el fierrero sabrá apreciar esto. ¿Vos no lo sabiste apreciar? No, la verdad que no. Bueno, entonces, pará, pará, listo, listo, listo. Igual está bien. Un clavo saca al otro. Mira esta carretita de motos, ¿cómo termina? A lugar... Dale, dale. Qué cortito el trayecto para hacer eso, ¿eh? Y ahí se pegaba otro blooper de motos. Sí, un hilo eterno. Cómo te estás divirtiendo, qué bueno. Cómo me gusta. Qué bien que la pasás vos. Es que cuando acelera... Sí, sí, sí. ...se descontrola y no puede sacar la mano. Entonces se sigue acelerando. ¿La gremita otra vez? No, no, está bien. No, yo qué sé. Bueno. Bueno, entonces, autos, fierreros. Vamos a hablar un fierrero. ¿Cómo está hoy? Y quiero que me digas quién es. Este es el juego de los futbolistas. Es con una persona de los fierros. ¿De los autos o de los fierros de...? No, no, de los autos. Ah, ok. De los autos. Míralo. ¿Quién es? ¡Sacá! ¡Sacá, patas! Pero pará, ¿por qué me tomás nota? ¡Sacá ahí porque este es muy fácil! ¿Es Yoyo Maldonado o no? ¿Qué? ¿Quién es? Vos que sos un superhéroe mental. No, si vos me lo buscaste a mí. ¡Es Yoyo Maldonado, boludo! ¡Es Yoyo Maldonado, sí! ¡Sos un superhéroe de esto! Es el único corredor que llevo en mi corazón. Y porque tenía... Yo lo seguía mucho en TC2000 cuando tenía el auto de Colorín. Poné, siguiente. Tenés el auto pintado de... No, tengo alguien que hizo la primer miniatura de ese auto. El único que hay en el mundo es este, ¿eh? ¡Eh! ¡Con audio, patas! Emblemático audio de TC2000. ¿Cómo están? Bueno, este es un pedito para mostrar un poquito la réplica del Volkswagen 1500 del Yoyo Maldonado. Alba, era no era como... En principio... No sé si después no fue, ¿eh? Fue Colorín después, sí. Ahora me queda la duda, sí. Era patear el tablero realmente, porque aparecer con tantos colores... Era patear el tablero en todo, para mí. En el 88. Porque aparte era el único que corría con Volkswagen. Ah. Era Ford Chevrolet y él corría con Volkswagen, entonces era rupturista en todo sentido. Estaba Traverso, estaba Silvio Ultra y venía él que nunca ganaba el campeonato. Busqué mucho Cocho López, pero no me garpó lo que aparecía. Está bien, soltemos Cocho. ¿Cuándo se corría el TC2000? ¿Qué día se corre? Domingos. Ahí está. Entonces vamos a pasar algo del domingo ahora. Ese es el enganche. Ah, ahí está. Domingo. Domingo. Poneme este ping-pong de Feliz Domingo. Está bueno. Sí. ¿En qué rama del arte brilló Mozart? Pintura. Música. Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima o de Nueva York? Nueva York. Lima. ¿De qué nacionalidad es el escritor Adolfo Bío Casares? Español. Argentino. ¿A qué hora toman los ingleses el té? A las ocho. A las cinco o la tarde. ¿Cuántas veces lleva la palabra relaciones? Tres. Una. En el Imperio Romano, quien emprendió las primeras persecuciones contra los cristianos. ¿Fue Nerón o Napoleón? Napoleón. Nerón. Los ángulos son entrantes o salientes. ¿En qué país de América se relacionó el Mundial de Fútbol de 1986? En Argentina. México. ¿Cuántas ventanas tiene el obelisco porteño? Tien. Cuatro. En 1890. Bueno, este es un compiladito que hizo Televisión Registrada y que vos acá... ¿Cómo Televisión? Y la R de arriba... No, eso es otra cosa. Ah, es otra cosa. Eso es... Resiste un archivo, creo que se llama. Ah, resiste un archivo. Esto es solo de Internet. Claro, claro. Yo no había robado un programa de televisión. No, está bien. No me falté ese respeto. Pero, bueno, esa gente... Sí. Es nuestra generación, bien decía acá Damián. Muy bien. Sí, claro que sí, deben tener nuestra edad. Estaba buscando y miré varias secciones de eso. Estaba en el Basket Chameez, que era muy lindo, pero ya había puesto un Basket Chameez la otra vez y no me garpó tanto lo que había. Y fui buscando hasta que encontré El Camino al Oscar. Ah. El Camino al Oscar, que imitaban algo, un videoclip en este caso. Ok. Y encontré tres versiones de Thriller de Michael Jackson. Mirá. Así que vamos a pasearlo, un poquito. Jurgando, buscaste. Sí. Siempre era minita la que hacía Michael. Ningún chabón se animaba a hacer de Michael. Hay que canalear. Ah. Mirá. Se ve que le daba vergüenza. Y el mayor problema acá es caracterizar como zombies o como muertos. Claro. Este lo hizo bastante bien. Pero el siguiente. Algo que hacían los colegios, ¿no? Siguiente. Sí, esto es todo de los colegios. Otra minita. Esta es nada. Bueno, esa está bastante bien. La chica mal. Pero el siguiente, por favor. ¿Qué estamos analizando? Estamos viendo. ¿Qué es esto? Estamos viendo porque ahora enganchamos con Michael Jackson. Ah, ok. Claro. Este era 20 años después. Acá estaba Pablo Marcoski siendo el conductor. Claro. Sé que vi la cantidad de conductores que hubieron en el Feliz Domingo y en un momento estuvo Leonardo Simons. Pero, ¿un momento corto o temporada entera? Momento corto porque después le dan otra cosa. Le dan... Simons, Formento, Soldán, obviamente. Sí. Marcelo Dos Santos. Dos Santos, sí. Marcoski. Rossi. Sí, sí, sí. Un montón. Terminó siendo Carla Conte. Carla Conte, ¿verdad? Pero bueno, vamos a Michael Jackson ahora. Michael Jackson es una persona que es adorada por muchos y aún hoy, pese a todo, sigue teniendo imitadores por todos lados. Siguen mancando esa situación. Mirá este imitador primero. Solo en la calle. Mirá el pie, mirá el pie. El que esté escuchando por radio, escucha tu risa, escucha un mirá el pie. Escuchame, taxista. Taxista hace la patada de Michael, la que tira así como un latigazo. Y se le escapa el zapato. Se le escapa el zapato, taxista. Sí, sí. Pero vamos a ver el peor imitador de Michael Jackson. En el programa Yo Soy, y esto es Perú. Ok. Dale. ¿Entendés cuál es el tema, aunque sea que está tocando? Sí, sí. Ay, duele, no, de ver. Ahí está, ahí está, córtalo, córtalo, córtalo. Después le hacen mierda, pobrecito. Mirá, ¿hasta dónde llegaste? Perú, ¿qué programa es, sabés? Yo Soy. Yo Soy. Yo Soy. Sí, entonces cuando entra dice, hola, mi nombre es Carlos Alberto y yo soy Michael Jackson. Claro, claro. Michael Jackson, cuando le entraron a hacer una requisa a su casa, le sacaron absolutamente todo y en sus calzoncillos encontraron restos de cocaína, porque se la había guardado en los calzoncillos. Ah, ok. Así que ahora enganchamos con cocaína. Ok. Eso, eh, guarda. ¿Cómo tratás esa palabra, no? Tan dura. Guarda, con respeto. Con respeto, claro. Con respeto, claro. Con respeto, sobre todo vos. Este hombre que lo pararon, este loquito lo pararon en México, creo que era, hablando de la cocaína que viene. La cocaína, la heroína y la chiva. ¿De dónde viene? ¿Y cuál me recomiendas más de todas? La cocaína. La cocaína me recomiendas. Uva, fresa, coco y de todo. Hay cocaína de uva. Hay ultra sabores, ultra sabores. Ah, y para. Lo tienen, lo tienen, lo tienen, es confidencial los extraterrestres, los marcianos. Los extraterrestres, no tienen la cocaína de uva. Tienen todo confidencial. Ah, me encanta. ¿No más para ellos quieren los perros? Nada más para ellos, perros. Vale, verga. Están bien gigantes, hijos de su puta madre. Mira, una de la otra, no le vas a uno, como el techo, con su puta madre. Más alto, 2 metros, 5 metros, 10 metros, ni uno, con su puta madre. Son estas, 22 metros, 10 metros, 5 metros. Ah, me habían perdido. Que traen la cocaína, en realidad quieren para ellos, la de uva, la de multisabor, pero medio que llega acá, nos llegó un toque la cocaína. Claro, todavía no está saborizada. Todavía no está saborizada, pero bueno, él lo recomienda. No el porro. Buen videíto. Ah, sí, sí, sí. Yo no traigo mierda acá. Vamos a ver cómo se, estamos en cocaína, en droga, se caracteriza mucho en programas, pero en ciertas novelas de México, se toca con poca cedida, digamos. En este caso, cómo se toca la marihuana, en La Rosa de Guadalupe. Ok. ¿Sabes qué es esto? Sí, eso se daba marihuana. La chiquita, la cafumada. Me acuerdo que yo no sabía. ¿Qué? Mira cómo está por un porro, ¿eh? Ese es el doctor. ¡Dámelo! ¿Qué está? ¡Mirá la abstinencia que tiene el porro! Guarda que yo en alguna época reaccionaba así. ¡Dámelo! Sí. ¡Dámelo! Es inmediatamente cómo destruyó una familia ese porro. ¿Por qué lo dices? ¿Cree que nuestra hija es una adicta? Sí. Pero es una adicta pasiva. Ahí está. Y esta adicción viene porque uno de ustedes fumaba marihuana en el momento que tuvieron relaciones para engendrar a Penel. ¡Uh! ¡Qué machete se armó! ¡Qué seriedad, eh! Por el semen, a lo mejor... Sí, claro. La culpa es hereditaria. Tiró semen, tiró chichona con cannabis. Con cannabis y ahí se... Se engendra un hijo totalmente adicto que cuando no es trae un porro hace eso. Me gusta ese doctor loco. Me encanta el doctor. ¡Salud! Muy bien. Bueno, entonces como estamos hablando de drogas, ahora vamos a pasar a ciertas campañas de drogas y los muy conocidos en nuestro país. ¡Ferro, tu y más! ¡Dale! ¡Dale! ¡Adelante ustedes! ¿La guarda está por banda? Sí, sí. ¿Te la acordás? Esta no es la más conocida porque había tres. Acá no te ve tu papito eso o algo así. ¿Eres un porro, John? Dale. Así lo fuimos entre todos. ¿Te prendés? Sí. ¿Fleco? No, yo no. Dale, ratón. Si acá no te ve tu papito. ¿Y para qué te fumás un porro? ¿Para qué? Para pasarla bien, estar de onda, ¿entendés? ¿De onda? ¿Con quién? ¿Conmigo o con los narcos? Así que yo me fumo un porro, menos neuronas para mí y más para ellos. ¿Cuántas cosas? Salí, Gil, yo. Dale, vamos, che. Se van todos, ¿eh? Un papelito mejor ni hablar, ¿no? Un papelito mejor ni hablar. Se cagaron de risa los que escribieron esto. Esto lo hicieron. Gente que hizo dibu. Sí, claro. Y aparentemente, estuve leyendo en un paper, en un paper que se presentó en una universidad, muchas chicas empezaron a decir a sus novios fleco a partir de lo que pegó esta publicidad. Ah, ok. Se volvió como un super hit. Veamos a la segunda, a ver, porque quiero hacer una intro a esta persona. Ah, miroli. ¿Y ahora qué querés saber? El éxtasis, flaco. Dicen que es la droga del baile y del amor. ¿Es cierto? En medicina la llamamos la droga de las convulsiones. La droga de la muerte súbita, fleco. ¿Y por qué? En parte es un alucinógeno. Mirá la música, ¿eh? De la bordero boliche. Y lo que te produce no son ganas de bailar, sino convulsiones, sacudidas. Mentira. En parte es una anfetamina. Te acelera el corazón. Bueno, si está mal hecha, ¿no? Al mismo tiempo cierran los vasos sanguíneos y la presión se te va a las nubes. ¡Mate! ¡Mirón! Te hace orinar mucho y perdés potasio. Y sin potasio, el corazón en vez de funcionar como un conjunto de fibras, late fibra por fibra. Se fibrila y te da una muerte súbita. ¿Y con cuántas pastillas puede pasar eso? Con una sola, fleco. Con una sola. Con una sola. Que todo mentira. Se lo que anula la potencia. Tenés ganas y no tenés con qué, fleco. ¡Qué garrón! Tenélo presente. ¿En qué anda hoy en día el doctor Miroli? La política o cambió de vida totalmente y, no sé, la clase de judo. Es interesante lo que sí. Sí. Ponelo. Sigue en lo mismo. Sigue en esto. Pero ¿cómo está? Quiero disculpas por la frase. Está bien, ¿no? Buena vejez, Miroli. Sí. Y analizándole todo, mirándole todas las redes y todo. Si aquí hay una cosa que me resulta muy rara. Poneme la página de Facebook, por favor. Estoy fascinado de ver a Miroli. Sí, ¿cómo no vas a estarlo? Alfredo Américo Miroli. Sí. ¿Dónde vive? Vive en... ¿Dónde dice? A ver. Ahí, a la izquierda. Vive en Yerba Buena. ¡Uy, mirá! ¿Cómo vas a vivir en Yerba Buena, Miroli? ¡Ay, las vueltas de la vida! Falta que vivas en cocaína. Bueno, pero cayó ahí. ¡No podés! Y quizás va a evangelizar y quiere cambiarle el nombre. ¡Ah! ¿Y qué hace? ¿Es médico? ¿Sigue desinformando? Es médico que trabaja en ediciones y dice que su campaña fue increíble. Que fue la mejor de la historia de las drogas. Increíble, seguro. Y vuelvo a recordar muchas otras de drogas. No, no. No, pegó fuerte. Pegó fuerte. Estaba Maradona también metido en un momento. En suerte sin drogas. ¿Pero no lo obligaron a esa? ¿No fue eso? Sí, yo no sé. Pero la verdad, Miroli, si una vida sin drogas te lleva a esa vejez, adelante con eso. Porque estás impecable. Está bien paradito. ¿Crees que le vamos a ver una foto? Miroli, no mire esto. Todo, todo, todo. ¿Cómo a las fotos? A ver. Conferencia adicción. Sigue con lo mismo. Ojazos, ¿eh? Sí. ¿Qué ojazos que tenés? Para mí... Dos faroles. Para mí cogió mucho este hombre. Sí. Porque es lindo. Sí, aparte al no tomar extras y se le para, ¿no? ¿Ese tiene otro Miroli? Sí. Y no, antes ese agrante que trabaja con él. Ah, bueno. Nos fuimos un toque por las ramas. No, no, no. Ah, tenés más, adelante. No, 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 no. Cocaína, ¿cómo le dicen a la cocaína? La bolsa. ¿Estás para una carretita de embolsados y decime quién va a ganar? Siempre. Dale, poneme. Poneme. Si, esta temática nueva me gusta. Mirá, ¿eh? Esto es tremendo porque son todos hombres negros que parecen muy fuertes. Así que yo no sé quién va a ganar. Quiero que mires a todos. Ya tengo un candidato. ¿Ya? Y este primero, Longilinio. Vos siempre sé lo mismo. Siempre el primero que ves, te arrebatás. No. Bueno, pará. Que pase. Que pase. Paneo y yo no me diga. En Longilinio decís que es mejor. Ese puede ser. Todos muy atléticos, ¿eh? Parece casi la carrera de 100 metros, ¿viste? Cuando estás mostrando. Uy, este puede ser, ¿eh? Vale. El de Arrastas. ¡Pausa! Voy por el de Arrastas. ¿Por qué lo tenés cerca? No, no, no. ¿No tenés cerca con ese? Porque me vibró bien. ¿Te vibró bien? Sí. Bueno, el de Arrastas, el de Gorrita. Sí. Bueno, listo, dale. A ver. Sacá, Patas. No estoy. ¡Pausa! ¡Pausa! Ay, picó en punta el que primero había elegido, el segundo. A veces yo, la verdad que yo a veces... Sos un jodido. Juego con tu cabecita. Digo, a ver, vamos a joder psicológicamente. No, entonces no va, bueno. Dale, ¿de qué hora? ¿O seguís con el...? No, si va último. ¿Seguís con Gorra? Para mí el segundo desde allá. El segundo, que era alto también. Que ahora va segundo, sí, dale. Bueno, dale, sacá. A ver. ¡Sos boludo! ¿Quién ganó? ¡Sos boludo! ¡Mirá! ¡Mirá qué ganó! ¿Mirá qué más? ¿El de Arrastas? ¡El de Arrastas! ¡No! ¡Boludo! ¿Por qué me hiciste cambiar? Acá se juega con la mente de la gente. O sea, lo voy a tener en cuenta para el futuro. Lo que pasa es que la próxima voy a hacer otra táctica. Y siempre vas a perder. ¿Ganó el de Arrastas? No vi. Fue el único que se mantuvo parado. ¿Querés mirar otra de la carrera? No, no, no. Está bien. No, no, mirá otra de la carrera porque en un momento hay como un choque de multiplay. Algo no entendí en el medio. Claro, porque fue tremendo. Sí, sí, a ver, ponérate. Voy a seguir al de Arrastas. Cae uno, cae otro. Ah, mirá cómo lo esquiva. Se mete para adentro. Se mete para adentro. Tira una finta. Sigue todo caído. Y ahí sigue, otro se cae. Y él, seguro, firme. ¡El único! Bueno, de alguna manera me siento ganado. Muy bien, bueno. Y me voy con este gordo que se hace bolsa. A ver. Están agarrando fuerte. ¡Ya parálo, güey! ¡Ya parálo, ya parálo! ¡Ya parálo, güey! ¡Ya parálo! ¡Ya pará, guardá, guardá! ¡Ya parálo, güey! Con poquito. Duro, ahí se puede romper toda la columna. Bueno. Bueno, no me importa. Lindo, lindo blooper para finalizar. Bueno, analízame esto primero. Y hoy te tengo que felicitar. Porque hiciste justo lo que te pedí. Hice lo que pediste. Sí. Bueno, me jodiste con Figuretti, pero no molesta tampoco. Es que tenía que ser punto de partida. Y es esto. Me parece que encontramos algo que tiene que ver con ir hilando cosas. ¿Y qué le ponemos ahí abajo? Porque antes eran informes de algo. Serpenteando. Pero cuando lo subamos a la página, ¿qué hacemos? ¿Cómo ponemos? Serpenteando con Mili. Serpenteando. ¿Dos puntos qué? Punto de partida de autos. Ah. No. Auto, domingo, cocaína, Michael Saxon, cocaína, etcétera. Bolsa. Ok. Así se va a poner. No sé si Serpenteando te gustó. Fue lo primero que se me ocurrió. Me gustó. De última lo abrimos a la gente. Para ver qué le ponemos. Dale. Hola, pelados. ¿Cómo están? Soy Luis Miguel y estoy muy contento de que vuelvan al aire. Les dejo una canción. Por debajo de la mesa analizo el mil informe y veo golpe a golpe los bloopers que pone el rey. Y si el panza divina, si es anabria, si es rabina, mexicanos bien borrachos, chapes vienen, chapes van. Bueno. Muy bien, Luis. Gracias, Luis. Sonaba totalmente distinto, pero bien igual. Qué imitación del carajo, ¿eh? Terminó el verano, volvieron los pelados. Aunque no mande audios, flama siempre está escuchando. El informe de hoy, no sé de qué la va. Se nota aquí, mi niño quiere laburar. No, 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 no. Vídeos de figuretis y cumbias pedoras porque manco vos sos. Uy, mentira la canción. Qué porquería el informe de hoy. El fierrero sabrá apreciar esto, pero a mí me parece nefasto. Qué envole que es el TC2000 y vos mismo decís que esto hace dormir. Qué bien. Sí, el TC2000 hace dormir. No te puse en la carrera el TC2000. No, no, no. Te puse todo a la deledaño. Lo sacó ahora, ¿eh? Cómo costó a la deledaña. Dale, a ver. Hola, pelado, ¿cómo le va? Acá le habla Juan Robano. Acá del club les hablo. ¿Está en el club? Quiero decirle que es la primera vez que mando audio. La verdad que este informe me ha gustado mucho, ¿no? Estoy tomando mate. Han hablado muy bien en contra de la droga, como cierto directo técnico que hay en gimnasia Grima, que la verdad que ha gustado mucho de ella. Y para cerrar, bastante lindo el segmento atlético de la carrera de embolsado, ¿no? Gracias. La verdad, muy, muy bonito. Un abrazo grande, ¿no? Gracias. Bueno, Román, Luismi. Qué lindo, chico. ¿Cuánto, ah? La verdad que si hay alguien que no es famoso, alguien nos llame. No, no. A ver esto. Oh, Padre, Padre, así viste el mininforme de hoy. Hubo un gordo que se cayó de una maca. Hubo un Michael Jackson peruano. Estaba muy completo, Padre. Era tipo un mix del mix del mega, 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 mix. Oh, Timmy, sí lo pude ver. Qué buen mininforme. ¿Estás hablando con Milly? Y le estoy mandando un audio para felicitarlo por tal buen, me, 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 me informe. Oh, qué bueno que ha sido, Timmy. Ay, esa nueva temporada va a venir muy buena, Milly. Lo sé, Padre. Saluda, pelados. Qué bestia. ¿Cómo puede ser tan bueno? Qué bestia, eh. Eh, bueno. Por Dios. A ver. Hola, tío. Hola, pelados. Hola. Hola, el chino, el viejo Choto. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Vos? Me la pasaron las vacaciones. Yo la pasé muy bien. Y los extrañé mucho. Bueno, muchas gracias. Sí, pues la sección se podía llamar hilando fino con Milly. Pero tenemos, ábrete y, ¿sabés que no estaba mal hilando fino? Eh, por ahora. Un cargo de concatenación, un tren, vagones. Eh, medio Choto. Pero bueno, me enamoré de Serpenteando con Milly. Ah, bueno, listo, da, Serpenteando con Milly. ¿Qué tiene que ver Serpenteando con uno que está del otro? ¿Qué tiene que ver? Serpentear es ir así. No tiene nada que ver. Bueno, porque vas medio así. Bueno, dale. Sos sinuoso. Banco Serpenteando. Banco Serpenteando. Esto ya se llama Serpenteando, si te gusta. Aunque no tenga absolutamente nada que ver. Que nada que ver, no importa. Pero bueno, estoy abierto. Ah, me dicen que llegaron memes. ¿Memes? ¿En plural? Sí. ¿En plural? Uno de Ale Vidar, que dice, el día que Milly ponga esta nota te morís, panza. Y ahí está, mirá, Figuretti. Escuchame. Entrevistándote. ¿No querés una nota con Freddy Villarreal? ¿Yo? Sí, me encantaría. No, está en Mar del Plata. Está bien, pero digo, ¿no te garparía? Sí, pero excede nuestro presupuesto. Y Analia Vivas. Pero no lo va a llamar, Manu lo llama. Dice, de autas a Miroli. Sí, pasando por Michael Jackson, el informe más mil informes de todos los informes. Y ahí estás vos. Buena, ¿eh? Elige bien la cara también, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Ay, no! ¡Ay, viva, viva, viva! ¡Thriller total! ¡Qué bien que lo hiciste! Es espectacular, Vivas. Vamos, todo el mundo quiere escuchar a los pelados. Vamos, todo el mundo está emocionado. Son las 18 y ya no aguantamos. Ahora, todo el mundo quiere ver el nuevo mil informe. Aunque el panza no quede conforme. Peladetes, ¿qué tal si... Apertura nueva se llama Dominó de Cacas. Ojos de Verga. La palabra cacas, porque estamos intentando vender secciones. Así que, auspicia Dominó de Cacas. Ojos de Verga, que no se llamaba Ojos de Verga antes. Se había cambiado el nombre. Y después... Ojos de Verga es el que le puso el nombre de precio de la escoria. Ah. O sea que él trata de poner nombres de secciones que después se vuelvan invendibles. Claro. Claro, no, no. Porque no podemos... Saquemos el tema excrementos. Igual me gusta Dominó de Cacas, pero... Sí, pero no es la idea. Acá Juan... Pero Dominó no es mejor que Serpenteando. Yo Serpenteando estoy medio enamorado. Y cada vez que lo nombrás, me gusta más. Acá Juan dice... ¿Cómo no pusiste este enfermo de los autos? A ver. Pes y pelas. Imitador de sonidos de autos. Se me escapó. Se me escapó. Uy, muy bueno. ¿Pasó un Mac Phantom de allá? Sí. En realidad cuando digo se me escapó... Es que se me escapó poner Mac Phantom, no este, pero bueno. Claro. No sabía que existía este hombre, pero... Demasiado pro para Serpenteando, me parece. ¿No es muy fácil hacer eso? No, pero... Ey, el de autos es fácil. Y el helicóptero también. Sí. Es una verga. Sí, es verdad. Hola, Dines. Hola. ¿Cómo están? Falopa de Caseros. Gracias, Falopa. Yo tengo un nombre. Creo que se tiene que llamar Fileteando. La sección está de Mili, que es hermosa. Gracias. Va sacando capas. Sí, bueno, va fileteando. Esto es como, no sé, una pata de jamón que uno va fileteando y cada capa te lleva una nueva sensación. Ay. Sí, puede ser. La mamusca de Mili. También es buena. Esa es buena. La mamusca es buena. Serpentiendo mamuscas. Ay, iba a decir algo así. Iba a decir la mamusca serpentera de Mili. Estamos llegando a algo igual. Algo hay, ¿eh? Sí. Sí, sí, ya va a salir. ¿Más? Hola, pancita. Hola, Mili. Yo te shanky, ¿eh? Aquí habla Michael Schumacher. Ah, no, no. Real alemán. También del coma para mandar un saludo. Grandes desde Alemania. Dale. Figurete dinámico. Dale, dale. Bueno, se sabe que hay veces que gente se despierta del coma porque le ponen cierto tema o lo que sea. Hay que poner mil informes a la gente en terapia. Y ahí en la mamusca, acá Tomás tira una y dice, el mix de Mili. Juego de palabras. No está mal, no me enamora, pero no está mal. A ver. Hola, Mili. Hola. No dejes que este pelado bolsa de cuerno se arruine el nombre del informe este que te mandaste, ¿sí? Sí. Es todo tuyo, mijo. Disfrútelo. Pero, ¿qué propones? No, claro. Claro, quiero nombres. Por ejemplo este. No, pero aparte, noblezo obliga. Lo hice porque vos me dijiste ayer que lo haga. Claro, fuera de aire. Claro. Fuera de aire. Pelados, también le podrían poner disgregando con Mili. Porque disgregar es salirse de un hilo conductor. Él propone un hilo conductor muy firme y va generando disgregaciones y después retoma. ¿Discreciones? Ah, digresiones. Digresiones. Pero disgregando me parece que está bien. Igual es muy elevado. Acá tenemos gente que no huele a tan... Sí, sí, no me parece. Bueno, América TV siempre se instala en incorrectas, indomables. Sí. No está bueno subirse a esa ola indescifrable. Que no sabés para dónde va a salir. No. Serpenteables. La serpenteera indescifrable de la magusca. Qué buena la sección serpenteando, ¿eh? Team serpenteando. Le gustó, bueno. Yo pensé que me quedaba solo en esa. Estaba por soltarlo, pero... La gente que te quiere te va a apoyar esa mierda. Nombres, nombres. A ver. Enganchados con Mili. Ay, qué flashero. Me redivierto. Mira qué copado. Nunca sabemos para qué lado me puede salir. Esta es la apertura de mañana. Sí, me lo mandás. Esta es la apertura de mañana. Porque la palabra es mala. El singre es excelente. Enganchados es peorro. Igual no está mal en el sentido que... Los enganchados de Mili. Los enganchados no está mal. Pero bueno. Sí. La canción está bien porque respeta bien el espíritu de lo que estamos haciendo. Serpenteando. Eso. ¿Pope el canción con serpenteando? Sí, sí, sí. Guardemos todo. Guardemos todo. ¿Qué hacen, pelados? Hola. Acá Fernando el Rayo de Huyncha de Ferro. ¿Qué hace, Fer? Hablaron algo de licuadora para el nombre. ¿Qué les parece Mili Pimer? Abrazo. No. Nada que ver. Porque la Mili Pimer tritura. A mí me parece que estuvo bien. También licúa. También puede ser. Fernando, ayer llamaste. Te dejamos afuera. Tengo tu teléfono. Te iba a llamar hoy. Ah, hoy llamamos a Fernando. Listo. No. Mili Pimer no. Bueno. Lo que pasa es que vos vas a voltear todo porque... La licuadora de Mili es feo. Muy ochentoso. No. Muy ochentoso. A mí me gusta todo. ¿Sí? Para mí todo se puede asentar. Así que no sé, pero... Otra, 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 otra. Pelados y algo así tipo... Los Mili y Un Caminos. Porque va así como en diferentes temáticas. Acá el caballito de caballito. Los Mili y Un Caminos. Sí, sí, todo lo que se llama distinto. Ah, puede ser. Un día es serpenteando, el otro es el Mamushka, el otro es el Fileteado, el otro es el no sé qué. Ok. ¿Y pero cuándo cerramos la lista? En marzo. En marzo. Lo probamos. Pero tenemos que cerrar como 300 nombres para retirar todo el año. Probamos, no, 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 probamos y en marzo ya elegimos cuál nos gusta. Es como probarnos distintas ropas durante el verano. Hoy tiramos todos los nombres posibles. No, mañana... No, no. Pará, ¿cómo ves? Sos corto. Pará, pará, antes que sigas. Fue uno de chupas los dos. ¿Y qué vas a hacer? Vuelo serpenteando, pasó a la Mamushka, el otro el viernes se llama... Está bien, por eso, hoy anotamos todo. ¿Pero quién anota? No tengo productor, nada. Todo en esta computadora. Y ya está. Bueno, hay que escuchar el programa de repetición. Ustedes sigan tirados. Hola, pelados. ¿Cómo te anotás? Les extrañó un montón. Gracias. Quería proponer un nombre. Eso. Pensando en poner un juego tipo pasapalabra, ponerle pasamili. 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 Ah, sí, por ahí. Podría ser. Por ejemplo, también se me había ocurrido algo con Jenga o los escalones de Mili. Pero el pasamili tiene onda. Le falta algo igual, no sé qué, pero le falta algo. Sí. Jenga no. Jenga no es nada que ver. Es como decir, el padel de Mili, no es nada que ver. El Jenga de Mili. Pero no tiene que ver porque sacás pichitas y no tiene nada que ver. No tiene que ver. El buraco de Mili, sí, no tiene nada que ver. Sí, a ver otro. Yo lo arranqué tarde, pero no es igual el mini informe. En todo caso, ponle el buscapié de Mili. El buscapié. ¿Por qué? Pero bueno, si querés. Sí, vale todo. Hoy vale todo, claro. Serpenteando con Mili, con Mili, serpenteando con Mili. Serpenteando. Mandala, mandala esta. Por las ramas. Por las ramas. Por las ramas. Es bueno, ¿eh? Deliana, el diana. El ramero. Deliana, el diana. No, me parece que había un programa de radio que tenía. ¿Tarsán? ¿Mili Tarzán? Si no, algo más picaresco. La diana de Mili. Colgate de la diana de Mili, claro. Y hacemos una imagen. Muy actual. Yo miro así. Ah, y está. Así, como que se cuelgue. Que se cuelgue. Así. Qué desagradable, muchacha. Respeta bien el espíritu. Hola, Peláez. Sí. Puede ser. La cebolla de Mili. Ah, porque a medida que va pelando... Va pelando, sí. Nos ponemos a llorar. Bueno, saludos. Burka, tenés uno de cielo al aire. De cielo al aire, Burka. Sí, ¿cómo sería? ¿Cómo sería eso? El mil arrugas de Mili. El mil arrugas de Mili. Porque son mil cosas distintas. Ah, claro. Y son tan medio arrugadas. Y las fotos yo las pongo así. Sí. Otro. Pero esto es fácil, Peláez. Esto es muy fácil. La sección de Mili se tiene que llamar. Serpenteando invideteadamente palabras de mierda. Ah. Entre paréntesis, gatito Mechid. Así, así, de corrido. Está bien. No es malo, ¿eh? Le sacaría lo de la palabra, pero está bien. Pero Mechid podría ir. Sí, sí, sí. Buenas, Peláez. La cocte Mili era. Intractores de Mar del Plata. Saluda. ¿Qué dijo? Cocte Mili era. Cocte Mili era. Tengo mis reparos. Mili Pimer. No, Mili Pimer no. Pero se hizo la apertura. Ah. Se hizo la apertura. Tiró la apertura. Para el jueves. Dale, dale, dale. Mándalo, ¿eh? Serpenteando con mí. Al final gusta serpenteando porque si no la gente no se manda a cantar. No, la gente hace cualquier cosa. La gente hace cualquier cosa. Vos sabés. La gente le ha cantado canciones a Ruelca Chani. Vos decís que no sé cualquier cosa. La serpiente de Mechir. También. Ese también puede ser. Hola, Pelado. Hola. ¿Qué le parece el remix de Mili? Un saludo, ¿eh? Puede ser. ¿Por qué remix? ¿Qué tiene que ver? Porque estás remixando. No estoy remixando. No, no. Estoy pegando uno tras otro. Acá dice bideteados, nada que ver. Bueno. La mezcladora de Mili. Eh. Está bien. Y... Conceptualmente está bien. Le gusta Mamushka a Chinaski. Así que tengo una... Una pocha importante. Y bueno, es que llame y haga la apertura. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Pelados? Hola. Yo pondría ruleteando con Mili. No se sabe qué va a salir. Ah. Claro. Pero tiene que estar en... No se sabe qué va a salir. ¿No? Está muy bien eso, ¿eh? Bueno, bueno. Hola, Pelades. Andrés de Tigre. Andrés. Se me ocurre para el nuevo milinforme el nombre La Marihuelta. Porque es como una vuelta de flayones. Bueno, también. La Marihuelta. Una vuelta de flayones. Está muy bien. Adelante. Que todo grave. Fabián, apertura de estos. Mili Mix. Mili Mix. Mili. Mili Mix. Mili Mix. Mili. Mili Mix. Mix. Mili. Hizo un mix para hacer el mini mix. Sí, sí, sí. Y bueno, vas a tener que mandar muchas cosas. Es bien. Buenas, Pelados. Hola. Yo propongo que se llame Sanguchito de Mili. Sí. Y que el panza, ponela antes de terminar el programa, le tire el video con el que arranca y con el que cierra. Tipo las tapas del Sanguchito. Y Mili lo tiene que encadenar al otro día. Tiene que buscar, por ejemplo, tres videos en el medio que una. Está bueno, ¿no? Pero ese concepto está bueno. Eso está bueno. Lo que pasa es que me hacés mierda a mí vos. No. O sea, yo tengo que elegir. Vos tenés que buscar dos videos. Una vez que terminás vos ahora, yo busco. Si volviste en algún lado. No, yo busco dos videos y digo, este abre, este cierra. Me meto demasiado en tu laburo. Yo no tendría problemas. Pero... Claro, te tiro las tapas. O la gente tira. La gente puede tirar. Che, Sanguchame este... Si la gente manda, lo hacemos. Que tira las tapas. Tira el principio y el final. Generalmente arranco con algo y termino con un... Tiene que ser por Twitter. Termino con un fail o termino con alguien bailando. No puede ser cualquier cosa para cerrar. ¿Tiene ser algo fuerte para cerrar y para arrancar? Si pueden mandar por Twitter las tapas de mañana, obviamente esto es de acá que finaliza el programa. Sí. A mí me gustaría que cada... Un oyente en sí me desafíe y me ponga uno y otro. Cada uno que mande uno y otro. Al principio y al final. Ok. Eso es lo que quiero. Muy bien esta chica, ¿eh? Bien. Aguante Mili Pimer. Mirá, Mili Pimer es bueno. Yo no lo había visto y... Y pero es el juez. Está bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Y el mejor nombre es el cortachurro de Mili. No, no. Díjate quién es. Eh, pero... Milarrúa estaba bien, pero corta... No. El cortachurro, no. Nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Buenas, dos pelados. Sí. Yo voto los mil y un caminos. Muy bueno ese. Vamos con ese. Ah, él va gustando. Está bueno. Bueno, 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 bueno. La ensaladera de Mili. También, medio inocente. Me suena a viejo. ¿Qué ensalada? Sí, el menjunje de Mili. ¿Me armé una ensalada en la cabeza? Claro, claro. Pero igual, está bien. Se acepta la propuesta. La vida es como una caja de Mili. Nunca sabes lo que te va a tocar. Me encantó, me encantó como lo dijiste todo. Esto que era supuestamente una imitación de Forrest Gump. Ah. Porque la vida es como una caja de chocolate. Sí, sí, sí. ¿Otro? Milenio eterno galáctico de materia fecal. Saquemos la caquita del medio, si es posible. ¿Podemos no encacar todo? Sí, dale. Hola, peladitos. Hola. Yo le pondría la cochambre de Mili o si no, el menjunje de Mili. Sí, cochambre es una palabra que usamos mucho aquí. Así que bienvenida. Podría ser las Mili un achotes. Mili un achotes. Un achotes. DJ Mili. Ah, bueno. Eh, puede ser. Y bueno, el DJ engancha. Sí, 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 sí. A ver, pelados, hola. Hola. Yo digo que se tiene que llamar Descubriendo YouTube con Mili. Porque al fin y al cabo el 90% del programa es eso. YouTube. No, no, me parece nada. Mili no toca YouTube, prácticamente. He puesto uno, pero a Mili son de otras redes más oscuras. Él va por lugares rarísimos. Otra cosa lo que hago yo. Y Milicina de todos los días. Oh, Milicina. Milicina está bueno. En realidad, Milicina no es para esto nuevo, es para todo. Porque la Milicina te cura, te cura de lo que sea. Está bien, está bien. Pero está bien igual. El finito de Mili. Puede ser. Escuchá, me han caído miles. Así que si te parece, después retomamos esta situación. Está bien. Dale. Sí, sí, sí. Ya tenemos a alguien para ir por las entradas que quedó afuera. Ahora lo voy a poner en el cine. Y seguiremos con las propuestas, ¿te parece? Sí, este tema es dedicado a tu hija. ¿En serio? Sí. ¿Cuál es?